Hoy me quisiera encontrar a todos mis amigos A todos los amigos que los días conocí A los que ya no están aquí conmigo Con todos mis amigos hoy quisiera llorar Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas De todos mis problemas hoy me quiero olvidar Por eso quiero estar con mis amigos Con todos mis amigos hoy quisiera llorar Y no me siento bien si tú no estás conmigo No me siento bien si tú no estás aquí Con todos mis amigos hoy quisiera encontrar a todos mis amigos A todos mis amigos hoy quisiera llorar No me siento bien si tú no estás conmigo No me siento bien si tú no estás conmigo Y no me siento bien si tú no estás conmigo No me siento bien si tú no estás aquí Pero sin miedo si tú no estás conmigo Hoy me quisiera contar a todos mis amigos A todos mis amigos hoy quisiera encontrar a todos mis amigos Hoy quisiera yo estar Con todos mis amigos Hoy quisiera yo estar ¿Cómo dice la raza? Con todos mis amigos Hoy quisiera yo estar Estas pinches palmas que suenan hasta el cielo Con todos mis amigos Hoy quisiera yo estar ¿Cómo dice? Con todos mis amigos Que se oiga con huevos Con todos mis amigos La última vez con huevos Con todos mis amigos No sé si no No sé si no No sé si no